3, 2, 1, 0, liftoff, we have a liftoff. Vale, pues obviamente hablaremos de esto porque la gente quizá ahora mismo te ve como que si nos están viendo en vídeo como este chico es muy joven, ¿de qué va a hablar de ciencia del éxito? Pero es que tu vida te ha llevado a, realmente has vivido muchas cosas a edad muy temprana. Entonces, explícanos un poco también, primero, ¿qué haces actualmente? Y después ya empezamos a hablar de tu infancia, cuando empezaste un poco a despertar y a hacer las cosas diferentes. Porque yo creo que ahí es un poco lo que a mí me sorprendió, que desde muy pequeñito empezaste a tomar decisiones que iban en contra del status quo, lo cual a mí me ha sorprendido mucho. Pero bueno, me estoy enrollando, explícanos un poco qué haces ahora. Primero agradecerte que me invites a este programa, que la verdad que siempre se agradece y enhorabuena por todo el contenido de altísima calidad que tienes. Yo creo que en cuanto al éxito, que esto a veces me lo dicen mucho, hay una parte que está ahí de éxito si lo miramos de manera objetiva como lo ve la sociedad. Luego podemos entrar en si el éxito es tener una posición importante en una corporación o escribir libros o retirarte a estar solo y feliz en el campo. Creo que esto hay mucho debate. Pero hay una parte importante, que es que el éxito del que yo hablo, una parte de nuevo viene por mí, pero la gran mayoría del libro y por eso sobre mí hablo bastante poco, viene del éxito de muchas otras personas que han conseguido cosas muy grandes en distintas disciplinas, que lo han dejado escrito y que ahora a través de toda la ciencia de la información que tenemos podemos acceder. Y eso es lo que he tratado de recopilar en el libro. Entonces es un punto de aparte para que también los lectores y tus oyentes también sepan de qué va esto. En cuanto a qué es lo que hago, yo trabajo en Banca de Inversión, soy vicepresidente en el departamento de Banca de Inversión en Deutsche Bank, aquí en España, y vivo en esa posición. Con tiempo, al final mi vida profesional rápidamente se decantó hacia las finanzas, pese a que originalmente yo soy ingeniero de telecomunicaciones y he hecho muchas cosas. Y creo que al final la parte buena que tenemos los ingenieros es que nos enseñan a resolver problemas. Mucha gente me pregunta, joder, ¿y tú, Santi, por qué datos has cambiado? ¿Por qué no haces de lo tuyo? Y yo, mira, para empezar, yo creo que ese status quo, ¿no?, de que hablamos, donde alguien trabajaba de lo que había estudiado o de lo que había trabajado su padre, yo creo que esa parte, yo creo que hay que denastarla un poco, el mundo laboral es muy dinámico. Y por otra parte, los ingenieros, yo creo que resolvemos problemas, ¿no? Resolvemos problemas de, en mi caso, pues era de transmisión de luz poshibráutica y ahora resolvemos problemas para optimizar estructura de capital y mover flujos de dinero de un sitio a otro. Al final es parecido, que parece un poco raro. Y, bueno, pues a esto más o menos me dedico ahora. Luego, pues creo que todos tenemos que tener esa parte más de desarrollo personal, que sea a través de escribir libros o de dedicarse un poco a tener un cuerpo sano y alimentarse bien y tener una parte como de vida interior importante, ¿no? Porque al final no nos podemos olvidar que por mucho que corramos hacia muchos caminos, como no nos paremos a pensar quiénes somos, ¿no? Y qué queremos perseguir en vez de ver qué quieren otros que persigamos, pues vamos a ir, vamos a descarreglar en algún punto, ¿no? Por muy rápido que corramos, porque el camino no va a ser el que tengamos que coger. Claro, sí, sí. O sea, tú eres el vicepresidente de Deutsche Bank del área de inversiones y me imagino que trabajas con un montón de gente, ¿no? Que tienes debajo tuyo y gestionas gente también, o sea... Debajo, por encima nunca se acaba. Bueno, claro. Sí, sí, sí. Vale. Y ahora empezando un poco, hablando más de tu historia, ¿no? Yo creo, es un patrón que estoy viendo de gente que está mucho en el tema del desarrollo personal y quiero ver si el patrón se cumple también contigo. Que es que siempre hay un momento, ¿no? En la vida de cada persona que al final acaba pues despertando la curiosidad de mejorar tu vida ya sea a nivel físico, a nivel espiritual o lo que sea. Siempre hay un momento crítico, ¿no? De que lo pasas mal que despierta esta capacidad de decir, o necesidad, de decir, tengo que cambiar algo, no sé qué es. Y entonces empieza como esta búsqueda de conocimiento, de decir, ¿qué me falta? Ay, tengo como agujeros negros en mi vida, ¿no? O sea, visión quizá nublada y necesito pues aprender qué me falta. Entonces, tú tuviste un momento así, me imagino, por lo que he leído en tu biografía que está en el libro, que es muy interesante. Fue bastante cuando eras muy joven, que eso es muy curioso. Pero, ¿tienes algún momento así que marcó un punto de inflexión, digamos? Bueno, yo creo que, haciendo memoria, hay como dos momentos, ¿no? Uno quizá más soft y uno como más claro, ¿no? Yo creo que un momento suave, oye, yo era un tío pues muy ligadito, con siete o ocho diostrias, he vivido siempre pues en zonas humildes y yo a que ese cóctel, pues a lo mejor, digamos que no era la persona popular del colegio, ¿no? Entonces, al final, eso me ayudaba a despertar o a no despertar. O sea, al final lo que hacía era que me podía buscar el caliente un poco con los compañeros de clase, pues lo que teníamos cerca eran los profesores, ¿no? Entonces, pues empezaba como a aprender, ¿no? Yo quería pues demostrar que era el que mejor sabía hacer las matemáticas y el que mejor aprendía a leer más rápido y, bueno, pues eso es algo que integré desde muy pequeñito, ¿no? Esas ganas de aprender que, pues ya no sé si me gustaba desde que nací o fue a través de que tenía que hacer algo que me tenía que empujar a moverme cuando de repente adoptas hábitos que luego son positivos porque podría haber hecho esto y ser negativo, ¿no? Pero yo creo que esa habilidad de poder coger como cosas que te llevan hacia adelante, pues nací en ese momento. Luego, en la bibliografía aparece muy claro, ¿no? Como con 16 años cuando de repente una entrevista, como hace un poquito de caso que no era nada fácil, pues a los dos meses me deja, ¿no? Y yo me veía pues como súper delgadito y digo no puede ser, aquí tengo que hacer algo, ¿no? Entonces toda esa rabia y esa tristeza que tenía pues rápidamente la canoí hacia el gimnasio, ¿no? Y empecé a leer sobre, oye, qué hay que hacer, cómo estructurar un entrenamiento, cómo se puede comer. Obviamente cuando reviso todo eso me faltaban muchísimas cosas, ¿no? Pero obviamente ese esfuerzo que hice, pues era, fue mucho más poderoso que el que hacía nadie que estaba entrenando en ese momento. Entonces de repente en cinco meses cambia mi cuerpo completamente y ves, ¿no? Como todo ese esfuerzo canalizado con un método concreto, ¿no? Y que ya lo han puesto en práctica otras personas y que funciona te da muchos frutos. Y así empieza, pues tanto en nutrición como a la hora de estudiar, ¿no? En muchos ámbitos, en el ámbito financiero, he empezado a desarrollar esas capacidades donde yo, por cierto, no tengo ninguna capacidad innata. O sea, ni soy la persona más inteligente del mundo, ni tengo una genética poderosa, ni absolutamente nada, ¿no? Quizás esa capacidad, ¿no? Que he aprendido de pequeño para adoptar nuevos conocimientos y aplicarlos sobre todo. Vale, vale. Es curioso porque es curioso que en tu caso, ya más siendo tan joven, ¿no? Porque eso si te pasa cuando eres más mayor ya un poco ya sabes más la distinción entre el bien y el mal, ¿no? Ya tienes como la brújula moral ya más o menos a gente que no, ¿no? Pero bueno, generalmente ya sabes por dónde tirar o por dónde deberías tirar, ¿no? Pero cuando eres tan joven me sorprende que tomas, que decidiste ser muy proactivo en solucionar tus problemas, ¿no? Porque a muchos adultos les pasa, a mí me pasa que tengo algún problema y un poco me ofusco el por qué yo, te victimizas un poco. Me imagino que siendo niño aún más. ¿Por qué crees que a ti te salió esta manera de ver la vida y de decir, pues voy a cambiar, voy a mejorar? Tan joven, además. Yo creo que hay una parte, ¿no? Que es el tener un ecosistema donde tampoco tienes demasiada ayuda de fuera, ¿no? O luchas tú o nadie va a luchar por ti. Yo creo que esa es la parte principal y por eso el venir de una familia normal seguramente no estaría aquí y ni voy a venir de una familia rica, ¿no? O sea, yo creo que eso es una fortaleza muy fuerte que muchos lo toman como una debilidad y es todo lo contrario. Yo creo que eso ha tenido un impacto muy positivo, obviamente. Pues mis padres siempre estaban para ayudarme. Pero diría también otra cosa. Yo, por carácter, soy introvertido y me gusta serlo, ¿no? Y lo digo prácticamente. Entonces, cuando eres introvertido, muchas veces tú también te centras, ¿no? Y te pones como un flexo y un libro y te pones a leer durante dos horas y empiezas a resolver problemas. Y eso, bien llevado, ¿no? Y que ahora parece como que ser extrovertido es como lo mejor del mundo y todos tenemos que serlo. Yo creo que no. Yo creo que la gente que es extrovertida tiene que actuar de esa manera. Y los que somos introvertidos tenemos que buscar en cómo podemos resolver los problemas de manera en la que nuestro carácter y lo que nos hace felices nos ayudan, ¿no? Y tengo buenos ejemplos, ¿no? A lo largo de mi vida donde se ha demostrado que en sitios donde parece ser una debilidad ha sido todo lo contrario. Totalmente. Yo me considero también, bueno, me considero, no, soy introvertida mucho además, o sea, bastante en el extremo. Y, bueno, al final, ser introvertida, y tú me corriges si lo tengo, si lo tengo la definición incorrecta, ¿no? Pero no es que no te guste estar con gente, sino que estar con gente te drena mucha energía, ¿no? Que después necesitas estar tranquilo en casa. Por ejemplo, yo ayer me fui a Pamplona con un amigo en coche, cinco horas. Yo a la vuelta dije, voy a estar en casa y el viernes no voy a salir de casa. Pues él tal cual llegó a Barcelona se fue a una cena con sus amigos y yo, o sea, a mí eso me parece como de otro mundo, ¿sabes? Y sí que es cierto que seguro el tema de la introversión tiene mucho que ver porque cuando tienes problemas no vas a buscar apoyo externo, ¿no? En los amigos, sino que es como que te recluyes en ti mismo y te estudias mucho, ¿no? Hay mucha introspección, quizá. La definición que has dicho me parece súper acertada. Visto desde otro ángulo es, ¿no? Un introvertido puede ser la persona que coge energía estando solo y, como bien dices, no quiere decir que no pueda estar con gente. De hecho, un introvertido en una zona donde esté cómodo puede ser la persona más extrovertida del mundo. Yo, por ejemplo, cuando estoy entrenando, puedo hablar a gente a extraños para decirles, oye, mira este ejercicio, ¿por qué no lo haces así? Oye, ¿quieres que te voy a hacer una repetición más? O cuando estoy, yo recuerdo cuando estudiaba en la biblioteca que no era ingeniería, pero la gente sabía que éramos ingenieros, las personas venían a las que les ayudábamos a resolver problemas y yo estaba encantado porque se me daba bien y era feliz haciéndolo. Ahora, tú ponme a dar una charla delante de 100 personas sobre la opción, no sé, y me quiero meter la cabeza abajo de la tierra. Claro, 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 es curioso. ¿Y tus padres qué te decían en esa época cuando eras joven? Ya no solo cuando tenías 16 años en la adolescencia, sino ya más en la carrera. ¿Te decían como, no sé, por qué no sales más, cosas así, o por qué estás siempre leyendo? O sea, ¿qué feedback tenías de tu familia? Bueno, aquí estamos en la parte que es cuál es la herencia de tus padres. Y yo creo que mis padres, ambos también son muy de leer. Yo recuerdo con tres años, mi padre volviendo a la fiesta con un libro en la mano y yo me ponía con un libro cuando no se vea leer y hacía como que leía. Entonces, no, hay como una parte también que trasciende y que es parte de nuestra herencia y yo creo que por eso nunca me dijo nada porque creo que eran parecidos. Claro, claro. Y bueno, ahora después también hablaremos más de tu trabajo porque tengo mucha curiosidad por saber actualmente lo que tienes que hacer y también mucha curiosidad sobre tus rutinas y tu día a día, que seguro que tienes cosas muy específicas y muy, digamos, que las has puesto ahí por una razón, ¿no? Pero vamos a hablar un poco de tu libro porque hay muchas cosas. Yo quiero decir, me lo he leído, que es un libro que prácticamente parece un recetero pero en el buen sentido de la palabra, es decir, que es muy claro, muy directo, tiene muchos tips que a lo mejor a ti uno no te sirve mucho, ¿no? O a mí en particular, ¿no? Uno dices, pues este quizá no lo veo que lo pueda adoptar actualmente, pero como hay tanto, seguro que algo coges. O sea, es un libro que realmente te puede usar, te puede servir y te puede servir ahora y si lo releas en un futuro. Tengo la sensación, ¿eh? Yo creo que me lo he leído solo una vez, pero tengo esta sensación. Bueno, entonces, hablas al principio de todo del estoicismo, lo cual a mí me hace muy feliz porque a mí el estoicismo me gusta mucho y parece que simplemente porque sea filosofía antigua, ¿no? Es como que un poco lo echas a un lado, ¿no? Explícame, explica un poco qué efecto o qué influencia ha tenido el estoicismo en tu vida y que, sobre todo, el estoicismo es muy amplio, ¿no? Hay muchas lecciones que se pueden sacar. ¿Qué lecciones del estoicismo han sido las que más te han influido? Bueno, yo creo que primero hay un punto, ¿no? Que es ese desconocimiento de la filosofía, ¿no? Y quizá es la manera en la que se nos presenta, ¿no? Yo recuerdo cuando hablaban de un estoico, ¿no? O Marco Aurelio, te decían que había nacido aquí, que aquí estaba su escultura y poco más, ¿no? Y seguramente te dirían alguna frase que tú la lees sin el contexto adecuado y te pones así como con la mano y dices, ¿qué me está contando? Estos hombres estaban como muy locos. Pero realmente, tanto los estoicos como otras filosofías que hay por ahí, fueron escuelas que se dedicaron a ver cómo podía ser un hombre feliz y lo hicieron durante mucho tiempo y con mucho esfuerzo. Y parece que todo eso está olvidado, pero no nos olvidemos que al final nosotros estamos aquí para completar ese tipo de objetivos y es importante saber a dónde vamos y qué métodos utilizan estas personas a la hora de afrontar cada reto que tiene delante. Yo creo que una de las cosas claves que yo creo que va mucho conmigo y no sé si fue ex ante o a posteriori de leerlos, ¿no? Es el hecho de ir a centrarte en aquellas cosas que puedes controlar, ¿no? Y esto parece fácil, ¿no? Pero por eso tienes que leer muchos estoicos y ver ejemplos claros, ¿no? Algunos de ellos están en el libro de, oye, qué es lo que puedes controlar y lo que no, porque también hay que tener una sabiduría para saber qué puedes controlar. Y, oye, cuando algo lo puedes controlar, pues tienes muchas palancas, ¿no? Y aquí vienen métodos de los que hablo en el libro para poder llevarte las cosas al terreno. Y, oye, pues cuando no tienes ese control, la clave es armarte con herramientas para poder dejarlo ir, porque no consiste solamente decir esto no lo controlo, me olvido. La mente no funde vacía, se nos deshace los miedos, las necesidades, entonces por eso hay otra parte muy importante que hay que trabajar, porque, de nuevo, las clases aisladas sorprenden mucho, pero al final la practicidad como que es bastante limitada. Claro. ¿Y cómo lo llevas eso? Porque a mí me pasa que yo a lo mejor leo una cosa, no de soicismo en general, ¿no? Leo una cosa, cosas de tu libro, y racionalmente es como, ¿tiene sentido? Claro, claro, es que tiene sentido. Si hago esto me iría mejor. Pero después, ¿cómo traduces eso a la práctica? O sea, ¿tienes alguna especie de práctica? Porque tú puedes decir, no sé, yo por ejemplo jugaba a básquet, ¿no? Toda mi vida. Vale, racionalmente la técnica de tiro es esta, claro, pero después, ¿cómo lo practicas para que te salga prácticamente innato, o no innato, pero que te salga directamente sin tener que pensarlo? ¿Tienes alguna práctica así? Bueno, hay como dos puntos, ¿no? O sea, primero tienes que entender el porqué, ¿no? Y por eso en cada sección que desarrollo no hay una parte dedicada, oye, ¿cómo funciona, no? En el caso del estricismo, en el caso de la nutrición, ¿cómo funciona el cuerpo, no? Y cuando tienes esa comprensión, como que todo se refuerza, porque como tú bien dices, un recetario sirve por a poquito, ¿no? Es muy concreto, el momento que cambia un poco el contexto, no puedes aplicarlo. Pero la herramienta que a mí me sirve más es para darte a reflexionar, ¿no? Al final del día llegas por la noche a casa, yo tengo, de hecho aquí lo tengo encima de la mesa, un diario y de repente digo, vale, ¿qué cosas de las que he hecho me han empurecido, no? Y esto que me ha empurecido, realmente, cuando hurgas un poquito y descargas, te das cuenta que era algo que no podías controlar y que realmente te estás sacando un poco de tus casillas. Entonces, como que reconfiguras la mente y dices, vale, esto no puede pasar, ¿no? Y entonces es a través de ese proceso iterativo que combinado con la actitud, la actitud de querer, ¿no? querer cambiar y eso es lo que haces durante el día, pero probablemente te das cuenta que después no llegas porque no llegamos nadie, al final el estricismo no se puede ver como un objetivo último porque sería, pues, como una persona perfecta, sino como un camino, un camino que nunca acaba, que es lo bonito. Porque cuando las cosas de repente se acaban, enseguida buscamos más. Y luego lo importante que hay como cosas que siempre tienes como más cosas y más cosas. Vale, vale. ¿Y cómo llevas, claro, o sea, lo que haces es reflexionar sobre tu día al final de, por la noche antes de irte a dormir? Eso es súper importante y yo no lo hago. Pero veo la utilidad de hacer eso para realmente como adoptar estos cambios y hábitos positivos. ¿Y cómo llevas el...? Porque una cosa es cuando estás solo, ¿no? Yo me imagino cuando estás solo y dices, ostras, pues, de ahí esto me enfadé y tal. Pero cuando estás con gente, por ejemplo, en tu trabajo, tú lidias con mucha gente. ¿Cómo usas el estoicismo en esos escenarios? Porque, claro, al final es más complejo, Cuanta más gente pone es más complejidad. No sé si has tenido otros retos en cuanto a aplicar tu crecimiento personal en el trabajo. Yo creo que hay una parte muy importante que es comunicar, ¿no? Yo creo que tienes que tener miedo a comunicar como eres. Y hablábamos antes de la introversión, ¿no? Y de la extroversión. Por ejemplo, en mi cocina la gente sabe que soy extrovertido no porque me vean, que de hecho muchos creen que no lo soy. Pero yo lo comunico directamente. Y no solamente hablando, sino, por ejemplo, yo cuando me concentro, cuando estoy preparando una presentación, yo tengo un reloj de arena. Un reloj de arena que marca 30 minutos. Es una técnica que hay unos capítulos más adelante. Que son 30 minutos de concentración absoluta, ¿no? En ese momento nadie me puede manifestar y decir, si hay algo urgente, lo harán, pero no pueden venir a decirme y vamos a tomar un café. Y lo pongo encima de mí. Y eso se ve. Entonces la gente de repente ve que en ese momento no se me puede, digamos, molestar, pero estoy concentrado. Yo creo que tenemos que empezar a hacer explícito muchas cosas que tenemos miedo a comunicar por miedos a que nos acepten. Vamos a ver, nosotros somos como somos. Si lo decimos bien, si no lo decimos, o sea, todo va a ser bien o mal independientemente, digámoslo, porque al final la gente quiere ayudar, ¿no? Y cuando tú te muestras, voy a decir, vulnerable, que no es una vulnerabilidad, la gente te quiere ayudar. Y es más, de repente hay dos personas más que tienen el reloj de arena. Te das cuenta que al final empieza a crear valor, tienes unas dinámicas muy positivas. Vale, vale. Claro, sí, comunicarlo y ser transparente en ese sentido. ¿Y cómo lo haces para que, cómo comunicas cosas? Porque quizá el tema del reloj de arena no lo veo como algo que cree conflicto, o sea, si lo comunicas bien es entendible. Hay otras cosas que cuando las comunicas a tu equipo tienes que realmente medir tus palabras para que no se malinterprete, cómo comunicar un mensaje que quizá puede ser un poco espinoso para que aterrice bien. Bueno, yo de hecho el problema es cuando he de comunicar cosas que son espinosas, porque mi creación, o quizá el cómo me he desarrollado durante mi infancia y adolescencia, que de nuevo no era el hombre más aceptado del mundo, siempre tienes como un miedo a que la gente te rechace y se vaya de tu grupo. Entonces, mi problema ha sido siempre más el cómo tengo que comunicar cosas que, oye, te duelen y que hay que cambiar para que se hagan, ¿no? Y es un ejercicio de darte cabezas contra el suelo y decir, oye, es que esto como no lo comuniques, como no lo digas, por mucho que te duela, las cosas van a ir a peor. Y luego ya la manera de hacerlo, pues aquí tienes maestros como Dale Carmi que te enseñan a, oye, cómo pasar ese mensaje de manera que genere cambio. Porque cuando comunicas algo es porque quieres generar un cambio en la otra persona o en ti mismo y tienes que hacerlo con las herramientas adecuadas, ¿no? Entonces, la parte de trabajar en la comunicación que es algo que tenemos, yo creo que la mayoría que trabaja muchísimo, es algo que intento integrar, ¿no? Y, bueno, con frases como, oye, esto que yo ya, yo me equivoco en el pasado, entendiendo perfectamente, pero esto pues hay que hacerlo de otra manera porque así no vamos a ningún lado, o sea, intentando integrar, intentando mostrar tu mano, yo creo que esa parte es fundamental para que la gente te escuche. Claro. Y otros consejos así de liderazgo, ya que tú, claro, eres vicepresidente de Deutsche Bank de una sección de la sección de inversión, otros así, digamos, técnicas o aprendizajes que tú hayas visto durante este tiempo que digas, ostras, esto es realmente para ser un líder tienes que tener esto dominado o funciona. A ver, cuando hablamos de liderazgo, muchas de las cosas que se dicen parecen fáciles y de sentido común, cosas como liderar con el ejemplo, pues parece sencillo, de nuevo, al final ahí el trabajo es más interno, ¿no?, de tú tener claro que tienes un valor, un valor intrínseco y por tanto, pues, no tienes que robarle a nadie ese valor porque lo tienes tú, entonces tú estás como líder, ¿no?, tú estás ayudando a otras personas y a ti mismo a llegar hacia adelante, no es solamente que estas personas trabajan para mí y yo quiero esto y hay que hacerlo, o sea, yo creo que es un viaje conjunto, no tienes que ver el equipo o por lo menos es como yo lo veo, como algo de lo que todo el mundo se tiene que beneficiar y las cosas solamente funcionan, yo creo que también como líder tú tienes que estar cómodo haciendo las cosas que haces, o sea, si de repente tienes que empezar a aprenderte a situaciones que te obligan personas o de arriba o clientes o quien sea y tú realmente no estás cómodo, ahí no es un sitio en el que puedas estar a largo plazo, entonces, yo creo que hay que buscar un trabajo y sobre todo independientemente de las empresas y del sector en el que te encuentras, un equipo de trabajo en el que de verdad te sientas realizado y dices, ¿cómo no? Porque eso al final es lo que más importa, cuando hablas de o miras un poco de estudios sobre por qué la gente deja trabajos, al final el tema del sueldo suele ser más secundario, suele haber problemas con el jefe o con las personas de trabajo o que no te dan suficiente exposición o herramientas para trabajar y todo eso al final se puede trabajar mucho desde el liderazgo. Es importante también conocer que el liderazgo, o sea, tú no eres el líder que eres por la posición en la que te encuentras, la posición de hecho importa relativamente poco y como empiezas a hacer liderazgo desde el posicionamiento de eso y el jefe, pues las cosas no te van a ir demasiado bien y con cada persona del equipo tienes un liderazgo distinto. O sea, yo en el libro pongo una serie de escalas, ¿no? Para dar también un camino, ¿no? Saber, oye, estás aquí, esto es lo que tienes que hacer para pasar al siguiente nivel porque al final cuando empiezas a desgranar el problema en partes como que todo resulta un poquito más fácil y habrá unas personas en las que estés en un nivel y otras personas con las que no te hayas ganado todavía la confianza y tengas que empezar a construir de cero. Entonces, es un trabajo sobre todo también de conocimiento, ¿no? de pararse a pensar como casi todo en la vida y decir dónde estoy, qué estoy haciendo mal, tengo mucha autocrítica y dónde puedo llegar a futuro. Claro. Y también comentas una cosa en el libro que me hace, bueno, que creo que es muy importante y yo me imagino que irás relacionado también, bueno, con todas las relaciones personales pero sobre todo yo me imagino en tu trabajo también por la posición que tienes, Que es el tema del ego y los puntos ciegos. Yo trabajo con gente pues que está por encima de mí, no managers y tal o incluso clientes y bueno, ves que primero a mí me cuesta porque yo hago una recomendación de lo que sea y veo que mi recomendación no está tomada en cuenta entonces eso es mi ego, ¿no? Es como, ¿por qué no me hace caso si te estoy diciendo que esto es así? ¿Vale? Y después también veo a lo mejor puntos ciegos de, tío, te estoy diciendo esto porque en teoría yo soy la experta y me dedico a esto y tú no lo quieres hacer. Entonces, ¿cómo gestiones para mantener estos dos aspectos, tu ego y los puntos ciegos que puedas tener en tu racionamiento en check, digamos, vigilados para que no te afecte negativamente? Es una muy buena pregunta. Yo creo que aquí la manera en la que me resulta más fácil afrontarlo es tomar tu iniciativa. Decir, oye, este es un punto ciego mío, ¿puedes por favor revisarte eso? Por ponerlo muy claro, el inglés no es mi punto fuerte, hablo bien inglés, pero siempre hay personas dentro del equipo que lo hablan mejor que yo y pueden ser un analista y yo soy un vice president, pero no por ello el documento que yo escriba tiene que ser el mejor documento del mundo. Entonces, cojo al analista que lleva cinco años estudiando en Estados Unidos y digo, ¿puedes revisarte el texto? Generalmente sería al revés, sería yo el que me tengo que revisar el estudio, pero literalmente cambia las tablas y esta persona se ve como que yo no tengo ningún miedo a que mis puntos ciegos exponerlos abiertamente y que otros se den cuenta y claro, al final, esa otra persona está encantada de poder cubrir esa parte donde yo no llego. Entonces, al final empieza a crear una dinámica donde todo el mundo expone a lo que no puede llegar y como manager es lo más importante porque al final a mí no me preocupa lo que la gente sabe, eso ya lo sé. A mí me preocupa lo que la gente no sabe porque como yo ponga a alguien en el equipo a hacer un proyecto en el que ajusto ese workshop y no está bien cubierto, ahí es donde tenemos un problema. Entonces, para saber manejar eso, yo creo que mi recomendación es siempre tomar la iniciativa, además eso te hace demostrarte más humano, te acerca más a las personas y un líder o un jefe o un manager no tiene que tener todas las cualidades, el equipo las tiene que tener, tú no. tu labor no es que todo el mundo ponga su granito de arena para que se puedan llevar las cosas de la mejor manera. Vale, vale. Entonces, claro, eso va linkeado con el tema relacionado. La gente se queja de que hago muchos anglicismos y tienen razón. No pasa nada, no pasa nada. Tienen razón porque es que no quiero que me salgan pero me salen solos. Pero tienen razón y me encanta que la gente me lo diga porque me mantienen en un estatal. ¿Qué te iba a decir? Entonces, claro, eso va relacionado con el tema del ego, ¿no? De decir, tengo un punto ciego, voy a exponerlo y eso también, digamos, que reduce tu ego pero también eso puede pasar, claro, yo creo que cuando tú estás en una posición de poder, entre comillas, ¿no? Una posición de jefe, digamos. ¿Tienes más seguridad en tus empleados quizás? Bueno, habrá gente que quizá no, ¿no? Que no querrá mostrarse inseguro delante de sus empleados pero vamos a cambiar las tablas con, digamos, tus jefes o clientes, ¿cambian las estrategias o es lo mismo? Es que, yo siempre digo, no hay dos Shanty, no hay un Shanty fuera de la oficina y hay un Shanty dentro. Yo en el equipo de trabajo en que estoy, si no me he cambiado todavía, que es algo raro en mi industria, es porque puedo hacer tal cual, ¿no? Yo llego a la oficina y me puedo aislar y la gente pues no me molesta, de repente luego soy el tío más extrovertido del mundo y no tengo ningún problema, ¿no? Decirles a mi y esta parte aquí, pues, ayudando en esto, ayudando en lo otro, esto no funciona, no tengo ningún problema, no tengo ningún problema. Vale, transparencia, eso está bien. Sí, porque además yo creo que eso también genera seguridad, ¿no? O incluso, es la misma situación que a mí me pasa cuando yo estoy hablando con alguien, por ejemplo, estamos argumentando, yo que sé, política o lo que sea y de repente la persona dice, ostras, pues esto no lo sé. Esto es como que realmente es como, guau, porque no es lo común, ¿no? Es como, ostras, si esto no lo sabe, o sea, es como que de repente confías más en el criterio de la persona, ¿no? Es maravilloso, ¿no? Esas llamadas telefónicas o reuniones donde alguien se pone cinco minutos a hablar y se da cuenta que está repitiendo palabras del resto y que no está aportando nada nuevo, esa persona no añade, esa persona tiene que callarse y dar paso la palabra a otra persona. Claro, sí. A mí me pasa, sobre todo con las típicas discusiones familiares, ¿no? Que entra mucho el ego de, pues yo creo que Rajoy no sé qué, yo creo que Pedro, lo típico, ¿no? Y a veces piensas, ostras, te tendrías que controlar porque al final es como, ¿tú qué sabes? O sea, tampoco sabes todo, ¿no? Y tampoco sabes las circunstancias en que se tomaron ciertas decisiones del político de turno, ¿sabes? O sea, es como, hay tantas cosas que no sabemos que humildad, ¿no? Ahí tienes que estar malo de los estoicos, ¿no? Que hay una parte donde hablas no de esa parte de la familia que es lo que hay donde tienes, ¿no? Que no la eliges, ¿no? Porque la parte que la elegimos, como en el trabajo de los amigos, ahí es fácil, porque tú puedes dar un paso a un lado y decir, oye, esto no me suma. El problema con la familia, para bien o para mal, está ahí. Entonces, es quizá la parte más complicada, ¿no? Y cuando preguntabas al principio de la entrevista, Y tus padres que te decían, pues mis padres lo que me han dicho siempre es, ojo Santi, qué bien, qué ha sido tienes, pero en casa te portas muy mal. Entonces, esa parte de yo es la que yo como más complicada siempre. Mucho estoy cisma por en casa. Exactamente. Bueno, también, sí, también, no sé si te pasa a ti, pero al final también tu familia, y eso es una cosa que a mí me está costando mucho mejorar, y no es culpa suya, yo creo que quizá es natural, no sé, tú me dices si te pasa o no, que al final también despiertan como elementos que tú tenías trabajados, ¿no? De, ostras, esto que hago desde siempre no me gusta, voy a cambiarlo, pero cuando vas con tu familia y pasas mucho tiempo con ellas, por ejemplo, un fin de semana, es como que va resurgiendo aquello que intentabas como pulir, ¿no? ¿Esto te pasa y cómo lo gestionas? Sí, me pasa y sigo gestionando, o sea, como digo, es un poco una sinatura pendiente, pero al final está ahí por alto, esos obstáculos que tenemos delante de nosotros, nos están despertando, nos quieren decir, oye, esto tienes que cambiarlo, y eso es la actitud que hay que tomar, y llevará dos años, llevará diez, o toda una vida, pero primero hay que ser consciente, ¿no? Y como tú dices, esa reflexión es algo importante, porque hay muchas personas que no llegan a ese punto, si no llegas a ese punto, nunca puedes avanzar. Está bien esa mentalidad de decir, si aún te causa un problema, es porque aún tienes que trabajarlo un poco más, ¿no? Eso está bien. Y seguramente será porque tengas tú un problema parecido, ¿no? Que lo estés reflejando. Es una manera también de autodescubriente. Eso es. O sea, a veces te da rabia algo que hace un familiar, porque te ves reflejado en eso. Totalmente. Sí, sí. Guau, es verdad. ¿Qué te iba a decir? El tema de las tecnologías, es porque has hablado de productividad y todo esto. Tú eres millennial, 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 ¿sabes? Estás en medio de la generación millennial. Ahí estamos. Ahí estamos. ¿Cómo llevas el tema de las tecnologías? ¿Has visto que te han afectado mucho a nivel de productividad y has tenido que hacer un cambio en tus hábitos o siempre lo has tenido bajo control? ¿Cómo lo ves el tema de las tecnologías? Yo creo que en algún momento nunca se me ha ido las manos, pero por ejemplo cuando pongo en el iPhone la aplicación para ver en qué estoy haciendo el tiempo y de repente al cabo de llegar a la semana y ves el report y te das cuenta que has estado tres horas en redes sociales al día, dices, ¿qué está pasando aquí? Sí. Entonces es cuando empiezas a poner límites, ¿no? Y yo ahora lo tengo puesto en, no sé si es una hora, entre WhatsApp y demás, y cuando salta pues hay veces que tienes que darle a seguir, ¿no? Porque tienes, hay parte del trabajo, ¿no? Que se hace a través de comunicación por redes sociales, pero claramente hay que ponerle freno. Mira, este verano estuve una semana de retiro y había que dejar el móvil, lo entregabas al llegar, ibas, ibas solo, y había más personas, pero no ibas con nadie conocido. Y hablo de la parte de la meditación, ¿no? Y fíjate el cambio, de no tener estos, estos bombardeos constantes, tanto de trabajo como sobre todo, ¿no? Por la tecnología y las redes sociales. ¿Cómo llegas, ¿no? Al tercer día, a través de la meditación, a un estado que antes no habías llegado, y dices, joder, esto me gusta, esto lo quiero, ¿no? Y yo cuando había intentado meditar años antes, había visto, ¿no? Que me producía como ciertos cambios, ciertas mejoras, pero al no llegarlo a ese nivel de, esto realmente es algo muy poderoso, tampoco te da la fuerza, ¿no? Para hacerlo todos los días inconsistente. Entonces, cuando de repente en esa semana, al tercer día, en diez minutos es capaz de concentrarte, Y de dejar que los pensamientos fluyan y no centrarlos, cambia completamente. Entonces, lo mal, el efecto que causa todo este bombardeo, yo creo que no es especial. De hecho, al salir, como todas las cosas que hacía, Pensando, ¿no? Tanto del trabajo como a nivel personal, como del libro, como no había, como todo el tiempo, cositas que no venían, en media hora ya estaba para hacer cosas que antes tardaban dos horas. Y es que la mente no sabemos apagarla. Es que no sabemos apagarla. Qué miedo, ¿no? Eso a mí, a mí eso a mí me da como, no miedo, porque realmente está bajo tu control si te lo gestionas bien, pero a la vez es como, o sea, sin darnos cuenta, poquito a poco cada año, con las tecnologías, nos han ido comiendo espacio a espacio y de repente, yo lo veo, yo recuerdo, yo creo que esto ya lo he dicho en el podcast, pero, es que siempre me viene, yo recuerdo cuando tenía 17 años, que llegaba de entrenar a las tantas, me ponía a estudiar biología y estaba dos horas con el culo sentado en la mesa pasando apuntes. Yo ahora, hacer dos horas algo seguido de algo cognitivo, es imposible, no puedo, no puedo. Es complicado, es complicado y hay que, y esa práctica, que esto Bill Gates también lo hacía mucho, de irte, ya no me falta que sea una semana, puede ser un día, apartar el móvil, dejar de lado todas esas, esas distracciones que tenemos y centrarnos en nosotros y en las actividades que nos ocupan. Cuando eso lo practicas, descubres muchas cosas, ¿no? Y cambias, porque hablamos, por ejemplo, y cambio radicalmente el tema, en la parte, por ejemplo, del entrenamiento que tú conoces muy bien. Y, y la disciplina es algo que siempre se pone por delante de todo, ¿no? Y es evidente, hay que tener disciplina, hay que tener disciplina. El tema es que si la disciplina, si tú en tres o cuatro meses no has llegado a un objetivo razonable, esa disciplina no puedes tenerla de por vida, esa disciplina va hacia abajo. Entonces, que sí, que por nacimiento hay personas que la tienen más poderosa y otros que menos. Pero, hay que, hay que aprender a tener esos métodos que te permitan en cuatro o cinco meses, ¿no? Pues, tener resultados y para eso la única manera es replicar, ¿no? Y entender cómo funciona el cuerpo y qué han hecho otras personas en las instituciones en las que tú estás practicándolo. Y de repente, empiezas a ver resultados y como que es una palanca que te va ayudando. Es la única manera, ¿no? Yo creo que conseguir resultados extraordinarios en cualquier disciplina. Sí, el momentum es muy importante porque el momentum puede ser positivo, ¿no? Que, ostras, pues empiezas a entrenar, ves cambios, de repente te notas el bíceps como forma, aquí, dices, ostras, tengo músculo, ¿no? pero también el momentum puede ser negativo, que decir, pues me pierdo un día de gimnasio, me pierdo tres, pues me pierdo una semana y de repente han pasado tres meses, ¿no? O sea, es complicado. Y a veces lo que, una de mis tácticas, y la comparto por si a alguien le funciona, es un poco, yo entiendo que es un privilegio, porque yo lo sé, pero yo muchas veces intento, también es prioridades, ¿no? Yo muchas veces intento meterle dinero a los problemas, si puedo, si tengo la capacidad económica, intento decir, ostras, pues voy a cogerme un entrenador personal dos meses para que me ayude a ganar, ¿sabes? Cosas así, ¿tú eso cómo lo ves? Yo lo he practicado mucho y he tenido entrenadores personales, de nuevo, no por falta de teoría o de técnica, sino porque a veces es una necesidad, ¿no? que te impones, te permite, pues, levantarte pronto entre una hora y media y además siempre aprendes cosas, ¿no? Porque uno sabe que lo sabe todo y de repente te enseña ese ejercicio que tú no sabías ni que existías y que se puede hacer y te da como un cambio, ¿no? Yo creo que muchas personas, ¿no? que empiezan a practicar cosas nuevas no se dan cuenta que hay gente que lo ha hecho antes y puedes o leer libros o como tú muy bien dices, pagar por gente que ha hecho ese camino antes y que te da sin su forma motivación y un buen hacer que va a ser clave en el desarrollo. Sí, sí. ¿Y cómo escribiste este libro? Es decir, ¿entre trabajo y todo? ¿Cuánto tardaste en escribirlo? ¿Cómo te organizaste los días? Porque imagino que irías bastante ocupado en general ya con tu trabajo, ¿no? Sí, el libro ha sido un esfuerzo de muchos años, ¿no? Diría que empecé a escribir y empecé hace cuatro y yo creo que del contenido, ¿no? y la información que está ahí estructurada, resumida, digamoslo como queramos, a lo mejor hay diez. Yo siempre digo que, por ejemplo, en el tema de entrenamiento yo he pasado más tiempo leyendo cómo entrenar que entrenando en sí mismo y he tenido resultados muy buenos. ¿Cuándo lo hacía? Pues yo, por ejemplo, hace dos años vivía en Londres, yo a las siete me levantaba y me iba a un sitio donde yo estaba como muy a gusto a tomar café y estaba dos horas escribiendo hasta que entraba a trabajar. Fines de semana pues escribía mucho. Yo creo que lo bueno de escribir, hay un componente individual que es que lo puedes saber cuando quieras y donde quieras, no necesitas a nadie. Entonces estás en un tren yendo a Alicante que es donde llegas a mis padres y estás dos horitas y cuarto tranquilamente como haciendo algo que no te gusta, que además reconectas con cosas que habías aprendido antes, empiezas a revisar, en el caso de uno, en ensayos. Me ha costado menos de lo que puede parecer. Pero obviamente hay muchas horas metidas y mucho tiempo. Qué guay. Sí, sí, claro. Al final la práctica constante también está claro. Hablas de la paciencia en el libro, ¿no? Y eso también es importante. Es decir, bueno, poco a poco voy haciendo cada día un poquito y al final, ¿no? Una frase se convierte en un segmento y el segmento se convierte en un capítulo y de repente tienes un libro para vender, ¿no? Sí, lo que en finanzas se llama el interés compuesto, ¿no? O sea, vas invirtiendo un poco y eso sube, se reinvierte, se reinvierte y cuando pasan de repente 10, 15, 20 años te encuentras de repente un tesoro. y yo creo que ese 5% al mes cuando lo haces el campón pues salen cosas muy buenas. Claro. Y has tenido esta sensación porque a mí me pasó este verano, bueno, principios de verano, ¿te ha pasado en el trabajo subiendo de cargo en Deutsche Bank y, bueno, teniendo más responsabilidades, ¿te ha pasado de que, ostras, de repente estás como trabajas demasiadas horas, tu vida personal con el laboral se desequilibra, se llega al, no sé cómo decirlo en castellano esto, el burnout, no sé si hay una palabra en castellano, lo siento, ¿no? O sea, que te estresas, que ves que no puedes, ¿te ha pasado esto y cómo lo gestionaste para volver un poco al equilibrio? Bueno, yo creo que eso nos pasa a todos. Como decíamos antes, hay una parte importante que es darte cuenta, ¿no? que ese no puede ser tu estado normal, ¿no? Está, digo, digo que está bien, ¿no? Pues dedicarte un mes, dos meses, hay proyectos que son muy duros, ¿no? Y tienes que trabajar en muchas horas y seguramente te sumen, ¿no? Y es una parte muy buena del aprendizaje y luego tienes que saber volver a lo que tiene que ser tu status quo, donde no solamente tienes que desarrollar tu parte profesional, pero también la parte personal, la parte de las relaciones con otros individuos es fundamental y al final yo lo que me da cuenta cuando estaba dedicando el tiempo a escribir el libro es que todo el tiempo que le dedicaba a desarrollar ciertos conceptos y ciertos capítulos, luego eso tiene un impacto muy positivo tanto en el trabajo como en mí mismo como en quienes estaban alrededor. Yo creo que se centra solamente en su proyecto al final lo que va a sacar tanto para la empresa como para sí mismo va a ser muchísimo menos que si esa persona hace un esfuerzo por intentar desarrollarse en el resto de facilidades de la vida. La razón, vamos a volver un poco atrás, por la que quizás escribí el libro, a mí un autor que me inspiró muchísimo que ya he hablado de él es Dale Carnegie y tú lees su libro de cómo hacer amigos e influenciar a las personas y los conceptos son muy sencillos, sonríe, escucha, entiende qué es lo que quiere la otra persona y cuando no haces este diario por la mancha y te das cuenta de por qué no he escuchado y por qué no he entendido qué quería esta otra persona te das cuenta que al final gran parte de los problemas los tienes tú dentro entonces de ahí esa estructura del libro de primero trabajar en la parte interior y luego evolucionarnos hacia la parte exterior porque las cosas de fuera solamente vienen cuando tú estás completo y hay que trabajar en ese ser como un todo. Sí, a mí me encantó esta división del libro porque son seis capítulos así de diferentes temas y después nos divides tres que son de primero internamente y después externamente yo creo que eso es importante porque a veces y yo soy culpable de esto completamente queremos solucionar las cosas externas porque quizás es lo primero lo más fácil de ver y lo que quizás te crea menos resistencia a cambiar es más difícil cambiar cómo piensas y todo que sí es una manera muy aceptada de verlo tampoco hay que ser caer en que simplemente trabajando dentro lo podemos tener todo afuera lamentablemente no todos hemos nacido con esa gran habilidad y a veces hay que nos tiene que ir un poquito bien en la parte de las necesidades personales para darnos cuenta de que eso no es una parte tan importante de nuestra vida pero claro para saber eso a su vez hay que trabajar en ese espíritu y esa mente pero también aprender más técnicas para que no cometamos calamidades financieras que es otro aspecto donde hay muchísimas personas por desgracia como por la situación digamos económica y macroeconómica y con la pandemia que hemos vivido que hace falta ayuda y donde yo creo que la sociedad no da una señal tan clara y donde además tampoco es complicado porque todo es sentido común la finanza no va de fórmulas mastodónticas ni ecuaciones y comerciales es un mercado donde hay supply y demand perdón por los anglicismos de nuevo y somos parte de ese mercado entonces lo que hay que hacer es palas a pensar darse cuenta de que no lo podemos saber todo de que cuando vemos una noticia sobre una empresa que ha lanzado un producto hay mucha otra gente que ya ha visto esa noticia y que seguramente sepa más de finanzas que nosotros que ya lo tienen factorizado en el modelo yo creo que tiene que haber un proceso de reaprendizaje y no nos podemos pensar que aquí podemos llegar y ser millonarios del día de la mancha de la bandera a nivel de dime dime perdón no te voy a cortar no digo que ahora con los bitcoins está tan de moda y yo creo que no totalmente yo cuando veo una a mí justo tengo ese ese pensamiento cuando veo una noticia de bitcoin no sé qué o cuando veo un amigo mío cualquiera hablando de bitcoin pienso uff mal ¿sabes? porque ya es como muy mainstream entonces ya es más volátil quizá no sabes qué va a pasar yo sí no saber mucho de finanzas hablando de finanzas tienes un capítulo de finanzas en tu libro es un tema tú quizá no lo ves tan complejo pero bueno desde fuera no quizá parece complejo ¿qué consejos crees que si pudieses dar consejos a todo el mundo sobre finanzas obviamente cada caso es diferente y es particular pero unos consejos que dices ostras estos consejos si todo el mundo los siguiese estarían mejor a nivel de finanzas ¿cuáles serían o si existen estos consejos así más generales? bueno hay un concepto para mí fundamental que es cuando las personas invierten siempre hablan de rentabilidad y de pues mira si compro esta casa en esta zona me da un 6% o el bitcoin ha subido un 200% en los últimos no sé dos años pero hay otra otra parte de la dupla que es el riesgo y o sea ex antes antes de invertir una cosa que da un 50% de rentabilidad si el riesgo se queda un 100% realmente esa inversión no va a funcionar pero la gente nunca compara el riesgo o sea si tú por ejemplo coges una inversión en una vivienda en el barrio de aquí y coges otra vivienda vacacional en la playa de Valencia o sea realmente la playa de Valencia te va a dar siempre un 6% comparado con el 3% de rentabilidad que tienes en Madrid y a bote pronto pues con esos dos números parece evidente que la manera más inteligente de invertir es la Valencia porque tienes el doble de rentabilidad cuando el mismo tiene invertido sin embargo cuando entras en los fundamentales te das cuenta que hay una razón que subyace a esa disidencial que está que la vivienda de vacacionales sufre mucho más en las crisis el tipo de personas que vendan esas viviendas técnicamente y por lo que sabemos todas estadísticamente pueden ser menos solventes y pueden dejar hay como toda una razón detrás de eso y esa parte yo tengo que comprenderla hay que entender las limitaciones que tenemos a la hora de invertir hablaba de todas las personas que ven noticias y creen que eso va a mover los mercados y es que eso ya está hecho adelante o sea con un ejemplo hay muchos hedge funds estos fondos como de inversión muy sofisticados que con imágenes vía satélite a través de haciendo fotos en distintos días en los parkings de las grandes superficies son capaces de predecir cómo van a ser las ventas de esas empresas y adelantárselo e invertir antes de los resultados entonces si hay tanto dinero y tanto capital humano y financiero metido en ese sector nosotros hay muchas personas que se creen capaces de haberse leído un libro y ver un par de gráficos y creerse capaces de debatir al mercado yo creo que esto hay que hacerlo pero hay que ser conscientes de las inversiones que tenemos porque se aprende con experiencia claro claro y tú recomendarías eso que se dice de invertir tipo en fondos índices de bajo coste de interés y todo esto o no yo creo que invertir yo creo que invertir con cabeza yo creo que una manera buena de invertir para personas que quizá tienen menos historia de inversión es a través de estos índices que replican el IV-55 o cualquier otro índice europeo o americano porque queda una diversificación yo creo que la diversificación en España y casi en muchísimos otros países del mundo no la ponemos en práctica y de hecho gran parte de las familias españolas sus únicas inversiones es la casa donde viven y tenemos esa herencia de que todos tenemos que tener nuestra casa donde no voy a entrar porque entran factores como más personales pero no tiene nada que ver en estar expuesta a una acción en concreto o tener un paquete de todas las empresas del IBEX o de hay índices que tienen todas las empresas más importantes del mundo y no olvidemos que al final lo que también hay que pensar es no en hacernos ricos porque a veces no va a ser tan fácil sino en no hundirnos porque yo creo que al final la economía también es para darnos base a desarrollar el resto de las cosas que tenemos que desarrollar claro y qué le dirías por ejemplo a un y eso ya por finanzas me interesa mucho y bueno yo como soy joven relativamente joven ¿qué le dirías a alguien a lo mejor con 30 años un poco con nuestra edad ¿qué le dirías a nivel de finanzas para tener un buen futuro de finanzas? ya sé que son son preguntas muy fastidiadas porque son muy generales ¿no? pero yo creo que primero hay que equivocarse porque las finanzas tienen un tema y es a balón pasado a balón pasado todos lo vemos muy claro o sea ves la burbuja inmobiliaria o de las puntocom y ves cómo estaba todo y dices cómo esas personas no se han podido dar cuenta antes pero es que ahora por ejemplo podemos estar o no quiero entrar en debate en otra y todos los indicadores están ahí y están muy claros y no lo vemos y es que las finanzas y la economía en general es algo que a veces hay que vivir ¿no? o sea si nos vamos atrás o sea hubo una época donde un tulipán valía lo que valía una casa y la gente los compraba porque creían que iba a seguir subiendo el valor ahora lo vemos y decimos qué barbaridad entonces yo lo he equivocado yo me equivoqué en su momento con acciones cuando tenía 25 años y de repente aprendí que no podía predecir la bolsa mirando gráfica yo creo que esto es importante y hay que equivocarse y sobre todo cuando alguien de repente invierta más allá de leer que eso hay que hacerlo siempre creo que tiene que apuntarnos en un papel por qué está invirtiendo ¿no? cuáles son las razones por las que está como en nuestra empresa está otra está invita porque eso y eso luego revisarla para ver realmente si eso se ha cumplido yo creo que hay que aprender de esos errores y sobre todo leer en el libro hay una bibliografía no muy extensa pero de libros que te ayudan a entender cómo funciona el mercado cómo funciona la macroeconomía la microeconomía que no es complicado y además son las cosas muy divertidas más allá de lo que puedo contar yo en el capítulo que es breve pero sí que dan unas nociones muy básicas y creo que efectivas sobre ese despertar que creo que es importante que tengamos todos claro cuando has comentado que hay debate de si hay burbuja o no es una burbuja hablabas del bitcoin o de otras burbujas así inmobiliaria bueno yo creo en general se habla de hiperinflación se habla de transplación yo lo que ahora estamos en una época después de este vídeo donde no sabemos hacia dónde van las cosas pero bueno yo creo que es otro debate sí, sí sí, sí ¿cómo es un poco tu día a día? ¿tienes alguna rutina así establecida? me imagino que sí un poco conociéndote ya por el libro me imagino que tendrás ciertos hábitos así establecidos ¿nos puedes explicar cómo sería un día más o menos normal en tu vida? sí bueno yo creo que hay unas directrices que trato de implementar y hay veces que se consigue y veces que no porque tendría que ser flexible pero yo por ejemplo intento que hasta las ocho y media o sea me levanto pronto me levanto siete alguna vez se me ve un poco más pero vamos suelo madrugar y esa primera hora y media me gusta dedicarme a mí a revisar que tengo que tengo delante tanto en la jornada como en la semana y más allá de esa semana ¿cuáles son los objetivos a medio plazo a los que quieres llegar? porque durante el día te vas a tener que enfrentar a cosas que que no te van a gustar y yo creo que si perdemos esa perspectiva pues la manera de afrontarlo va a ser completamente distinta entonces esa hora y media primera es muy importante tanto para leer aprender cosas nuevas suelo leer pues 20, 30, 40 minutos mínimo entonces eso no me puede faltar un desayuno ¿no? que sea nutritivo que salgas y tengas como energía para afrontar o sea eso de levantarse cinco minutos antes y salir corriendo a la oficina ya empieza el día como como demasiado movido y y ahora desde que salí de este de este retiro en agosto así que practicó bastante consistentemente el meditar diez minutos y hacer unos pocos ejercicios de yoga que te da un poco de esa energía que necesitas y por otro lado esa calma que para empezar el día y entrar a la oficina con el pie derecho pues es tan importante y luego ya cuando entras a la oficina pues ya las cosas que te abordan y pues hay cosas que eres dueño y cosas que eres menos dueño pero yo soy bastante fan de utilizar la mañana para cosas que son más creativas más de pensar más si hay que desarrollar alguna presentación para un inversor o para un cliente pues es el momento que aprovecho para sentarme recoger todos esos inputs que me vienen de fuera y que tengo que crear y plasmarlo y luego por la tarde suelo intentar dejar pues más reuniones y temas de hablar e internacional ¿por qué? porque es cuando ya la energía empieza a decaer y es más fácil tener ese tipo de conversaciones porque a veces para ser creativos yo creo que no hay que olvidarse que tenemos que tener energía y esa concentración que por temas casi hormonales más de creciendo aunque luego hay personas que quizá en otros momentos del día son más productivos o creen que son más productivos en mi caso desde luego no es así claro es muy curioso una cosa que has dicho que una vez entras en la oficina te bombardean problemas y tareas etc hay una cosa en tu libro al principio cuando hablas un poco de tu biografía de tu vida que a mí me ha impactado mucho quizá por el momento en el que estoy en mi vida esto siempre dependiendo de donde estés en tu vida te impacta una cosa u otra que hablabas de la distinción entre un medio y un fin que era cuando estabas trabajando en el ocio nocturno de Madrid y decidiste dejarlo todo que te iba muy bien irte a París que empezabas desde cero y tenías que costearte los estudios y iba a ser como un reto y un reto difícil y hablas eso de la distinción entre un medio y un fin en ese momento a mí me pasa mucho que a veces en mi trabajo que yo soy freelance pienso ostras coger otro cliente entonces ganaré más dinero pero pienso ya realmente me va de tantos euros más si eso implica que no puedo dedicarlo a proyectos creativos que quizá quiero hacer entonces me gusta mucho esta parte que hablas de tu vida y ese proceso mental que tuviste y me pregunto si lo puedes desarrollar un poco como pensaste esa historia es interesante por dos casos y hablábamos al principio de la importancia de cuando quieres conseguir un objetivo hay generalmente bastantes maneras de conseguirlo pero siempre hay un camino que tiene mucho que ver con tu persona en el caso de el ocio nocturno yo lo que necesitaba era reducir un dinero para pagar una universidad que las tasas valían 20.000 euros y luego tenía que vivir en país dos años entonces pues cada uno puede hacer su suma y mis padres desde luego no me lo podían pagar yo tenía becas pero tampoco cubrían ese importe y bueno yo en ese momento estaba en un colegio mayor aquí en Madrid y pues salíamos por la noche y además podía mover un grupo relativamente grande de personas y salir y además pues estar dando algo algo de dinero además que eso pues no iba a llegar para lo que yo necesitaba entonces estas reflexiones que hacía y esto está en concreto eso la leo a mi mejor amigo también el tener gente fuerte dentro de tu círculo mentalmente siempre ayuda y me dice Santi tú no podrías programar algo que pudiera como mandar mensajes a través de una red social para atraer gente a la discoteca porque evidentemente yo si quería de repente llevar ese concepto de relaciones públicas a otro nivel yo no podía estar por la calle haciendo tarjetas porque me horrorizaba y además no lo haría bien sin embargo le di vueltas a este concepto y además estuve como yo te digo dos noches casi sin dormir ahí como programando y tal y de repente había creado una historia un programa que era capaz de pues llamar a Medio Madrid hola no sé quién tienes esta discoteca que puedes venir tú y cuatro amigos o amigas más pregunta por Santi García entonces de repente yo estaba en la biblioteca estudiando campos electromagnéticos el ordenador al lado haciendo sus funciones y por la noche de repente llegaba y había una cola de personas que venían por mí y muchas veces me decían Santi ¿conociste a todo Madrid? yo sí, sí, claro soy muy conocido pero yo realmente estaba haciendo lo que a mí me gustaba que era programar intentar resolver un problema y estudiar lo que me tocaba en la universidad en ese momento porque tampoco tenía tiempo para otra cosa eso pero es verdad que en poco tiempo me llevó a liderar todo el local y me hizo ganar mucho dinero pero de nuevo yo tenía muy claro cuál era el objetivo o sea, el objetivo no era ganar dinero por sí mismo sino seguir creciendo y ir a esta universidad que me daba tantas oportunidades y así lo hice entonces, claro mis jefes se sorprendieron un poco porque no es normal que de repente yo quisiera dejarlo todo para, digamos gastarlo todo en estudios pero claro es que era lo que tenía sentido en ese momento y a veces tenemos que saber decir que no a las cosas tú lo decías con los clientes y al final el valor que tiene uno como personal no lo puede dar todo el mundo tienes que conjuntarlo porque si no queda valor como que las cosas no funcionan saber decir que no qué importante sí que ya estamos acabando que ya llevamos más o menos casi una hora que vaya historia por cierto yo cuando la he leído he pensado wow o sea porque a mí todo lo que es programación web cosas así de internet y tal o sea es como si fuese chino ya te lo digo o sea no entiendo nada y me parece increíble es más fácil de lo que parece bueno no sé yo creo que tienes que tener también el cerebro así que bueno claro me imagino que todo se puede aprender pero yo intenté aprender un poco de coding y fue como de programación web y fue como en mi cerebro es como que no entraba no sé quizá no estaba suficientemente motivada para seguir no el método seguramente no sería a lo mejor el bueno pero eso lo pasa mucho sí sí qué te iba a decir que así preguntas generales qué momento de tu vida fue un momento así muy fuerte quizá un momento malo que después dio paso a algo bueno o sacaste una lección valiosa que te ha acompañado todo este tiempo un momento así que digas ostras lo pasé mal pero aquí está digamos el resultado positivo por ejemplo yo cuando cuando llegué a París era un sitio un poco curioso porque allí pues la gente que llegaba eran todos gente magnífica a nivel intelectual porque las pruebas las examinaciones eran muy duras pero todo el mundo tenía medios económicos yo todo lo que había sacado con becas y a través de el trabajo de relaciones y tal todo de repente lo había puesto ahí entonces de repente me encontraba en un sitio donde lo que para otras personas era normal a mí me costaba mucho trabajo o sea si iban a cenar las personas a París y se gastaban 50 euros en cenar para mí eso era una barbaridad o sea yo me gastaba más de 10 euros en cenar entonces claro ahí entre que era mucho cambio ¿no? hacía fluido se hablaba inglés que yo como te he contado no era un idioma en el que yo me sintiera cómodo porque pues por suerte desgracia la educación pública tampoco sale bilingüe entonces de repente encontrar un ambiente como un poco bastante hostil luego pues las personas que había aquí tanto españoles como dotadas nacionalidades me acogieron genial pero los inicios fueron duros yo creo que ahí era complicado la primera semanita era complicada ¿y qué sacaste de eso? ¿alguna lección? bueno pues aquí vuelvo un poco a los inicios el hacerte fuerte en lo mismo y tirar hacia adelante cuando ahí no tenía más remedio tenía que cocinar en la quicheta en el suelo en el suelo de la habitación pues arroz y calciate y así yo también y era lo que había y de repente te encontrabas que había gente que popos pero alguno había que estaba en la misma situación que tú y eso lo que hacía era crear unos lazos y unos vínculos que luego no se rompían te puedo contar también cuando llegué a Madrid pues en el colegio mayor había no matadas entonces eran tres meses muy duros de nuevo yo venía de Alicante no conocía a nadie y pues se pasa mal al principio luego ¿qué pasa? que como hay otras personas que también están como tú en una situación que no están tampoco dando palmas pues los vínculos que creas con esas personas que son de tu mismo año pues a día de hoy los mantengo y son pues son como sueño y carne entonces al final te das cuenta que todo problema al final a largo plazo quizá algo bueno si lo afrontas con una actitud positiva Totalmente mira me estoy un poco emocionado porque yo un poco cuando estuve en Nueva York también lo pasé muy mal porque es una ciudad muy salvaje París tiene un poco de eso yo no he vivido ahí pero es una ciudad muy grande mucha gente va ahí por trabajo etcétera es una ciudad muy internacional y también bueno también lo pasé mal piso con cucarachas bueno todo el pack de Nueva York básicamente y ahora lo pienso no sé si a ti te pasa que piensas o sea yo ahora por ejemplo estoy en Barcelona y las cosas me van mucho mejor que antes obviamente porque acabo de salir de la universidad y a veces pienso estoy demasiado cómoda porque todo lo que aprendí en Nueva York lo pasé fatal fueron cuatro meses o cinco meses que realmente lo pasé muy mal y tuve la suerte de que pude irme de otra ciudad de esa ciudad porque tenía otras oportunidades que hay gente que no tiene esa suerte y se tiene que quedar en la ciudad y luchar allí pero ¿no te pasa ahora que quizá ya tienes una vida más económicamente más estable ¿no te pasa que a veces piensas que estás como muy cómodo? a veces pienso a mí me pasa no sé si te pasa que pienso ostras necesito como pasarlo mal un poco no sé si tú eso lo piensas o no sí yo creo que eso nos pasa en general en el trabajo en casi todos los aspectos de nuestra vida yo lo que ahí diría cuando uno está tranquilo tiene que aprender a disfrutar de esa tranquilidad porque no se puede vivir todo el tiempo en el ojo del huracán habrá una persona que por sus características eso le funcione yo creo que no es lo normal yo en el libro lo que cuento es hay que dar pasitos no hacia lo desconocido pero también de repente como que volverse primero porque hay que disfrutar hay que disfrutar y celebrar los éxitos y porque no se puede vivir siempre atacado pero sí que hay que hacer ese esfuerzo y yo creo que es algo que tiene que ser gradual y medido y sobre todo siempre yo por lo menos lo que practico es cuando voy hacia algo que no sé por ejemplo cuando empecé a escribir el libro pues siempre estás pensando ¿no? como digo ¿qué problema tienes? oye pues quieres que el libro te lo publiquen y lo le da muchísima gente y para eso tienes que escribir tienes que encontrar un buen título tienes que crear una portada que funcione tienes que poner unos mensajes que oye que vayan con el libro que las personas que lo lean les capte la atención pero a su vez vaya en consonancia ¿no? con lo que hay dentro porque si de repente el libro acaba en gente que luego no le va a gustar desde luego la publicidad no va a ser buena y yo no estoy aquí para vender libros o sea no me he dedicado a esto entonces yo creo que ese método ¿no? que tienes que aplicar cuando has hecho lo desconocido yo creo que es lo más importante porque como te lanzas al vacío sin tener esas herramientas vas a salir adelante ¿no? porque al final todos salimos pero yo siempre digo que es mejor aprender de los errores del gusto que es lo de uno mismo ¿no? porque es que ya todo el mundo se ha evocado en muchísimas cosas y lo tenemos escrito en este libro y en muchísimos otros entonces hay que hacer eso que seguro que seguro que nos recompensa totalmente ser como más inteligentes con el riesgo tampoco tiene que ser pues lo dejo todo empiezo desde cero en otra ciudad sino simplemente y no tiene que ser en el ámbito de la carrera a mí me pasa a veces que pienso ostras pues voy a yo que sé puede ser en el ámbito amoroso ¿no? de que hace mucho tiempo que no salgo con alguien pues ostras voy a empezar un poco a salir o algo a nivel creativo como tu caso con el libro ¿no? pues voy a empezar a escribir un libro que es una cosa completamente nueva pero estás como construyendo encima de pero que no o sea que no a mí me ha pasado que ha habido épocas que me he quedado como estancada en una etapa en mi vida que digo o sea estoy muy bien pero no estoy aprendiendo nada nuevo desde hace un año y medio por ejemplo ¿no? Es curioso porque como bien dices lo primero que nos ocurre muchas veces es voy a cambiar de ciudad y tenía esta discusión con un compañero hace poco y realmente cuando te paras a pensarlo los cambios que puedes hacer están aquí o sea los tienes fuera los tienes con las personas de tu alrededor no hace falta irse a a las Canarias un fin de semana a tener paz la paz haces ser capaz de encontrarla en tu propia casa algunos pues lo tienen más complicados que otros pero yo hay muchas mañanas que hay mediodía que cojo la comida y me voy al retiro que lo tengo relativamente cerca y como hay y vuelves de esta manera o sea yo creo que hay que empezar a dar esos pasos hacia los desconocidos pero puedes empezar por lo que tienes a tu alrededor que además seguramente son gente que también los necesiten el dentro de tu grupo de amigos que tú digas oye pues hoy vamos a ir a este concierto de música clásica y de repente te sorprendes y hay dos que van y se convierten en algo que os une más y que saca como lo mejor de vosotros y yo creo que hay que empezarlo a hacer y dejarse también que no digo que haya que hacerlo pero cambios radicales porque no nos va bien porque somos la misma persona simplemente cogemos nuestra mochila metemos toda nuestra basura y llegamos a Londres llegamos a América y la abrimos y tenemos la misma pero encima no tenemos las personas que están con nosotros con lo cual seguro que no nos va de todo bien me da mucha alegría que hables de la gente de que incluyas a tus amigos o sea que hayas un poco elaborado el punto que yo estaba diciendo pero que además incluyes a la gente porque a mí es eso por ejemplo que me falta mucho que a veces por ejemplo en Nueva York lo pasé mal precisamente porque no pedí ayuda y estaba como no, no tengo que salir yo sola y tal y me hace mucha ilusión que tú hables así o sea que te ha salido innato yo a veces lo tengo que practicar y a ti te ha salido innato decir no, no y incluye a gente y me parece como bonito no sé te lo quería decir no, no gracias y creo que creo que la vida al final es un camino que recorres con mucha gente yo siempre algo del libro capítulo que estaba terminando les llamaba a estas personas y me decían cosas buenas y yo no, no pero dime dónde están las cosas malas las cosas buenas ya las que yo ya sé que se mantiene muy valiosa y que está muy bien estructurada pero dime oye, no es que este paráforo de aquí has puesto cosas demasiado complicadas creo que al final también tienes que entender cuál es el lector yo creo que esta comunicación este desarrollo de estas relaciones y ser transparente y que la gente te pueda decir lo que piensa sea bueno o sea malo y que no te duela yo creo que eso es algo que si consigues integrarlo las cosas cambian muchísimo genial una pregunta muy corta y ya la última y ya estamos nada estamos aquí sí, no lo estamos pasando bien sí, estoy encantada guay genial ¿qué te iba a decir? porque además cuando es online es un rollo o sea cuesta más como empatizar ¿no? y la verdad es que a mí se me está pasando volando ¿qué te iba a decir? una pregunta así cortita en tu libro ya hay libros que recomiendas listas de libros que recomiendas para profundizar en cada capítulo del libro cada tema pero así un poco más actual o digamos en tu momento vital que estás ahora un libro que digas ostras este libro este libro específico me gusta mucho me ha ayudado mucho o un libro que digas este lo he regalado bastante porque veo la utilidad que puede ayudar a los demás ¿tienes algún paro de libros ficción, no ficción lo que veas que bueno es curioso cuando estaba leyendo la página que tienes tú te inspiras mucho de fuera de fuera web week la semana laboral de cuatro horas creo que es ese y yo siempre he visto que era un bestseller y digo cuatro horas ¿qué me está contando este hombre? y de repente lo leí hace poco y bueno hay una parte que habla sobre pequeños modelos de negocio donde tú puedes conseguir esa libertad que te permita disfrutar de las cosas que realmente las tienes muy cerca pero que todos las ponemos en el retiro cuando realmente las vamos a hacer ahora entonces hay una parte que a lo mejor a mí personalmente por el conocimiento de ese financiero que tengo me sirvió menos pero hay otra parte de un despertar también oye no posteriéramos estas cosas que queremos hacer o sea vete estos tres días o esta semana de vacaciones no sé dónde o te quedas en casa tranquilamente leyendo yo creo que esto es algo que a mí me llamó bastante y luego hay en general de mindfulness creo que ahora estoy en un momento que estoy bueno me siento muy a gusto con mi espacio y el centro como que lo tengo muy impuesto y entonces intento profundizar mucho en esta práctica de oye estar relajado tener esa concentración y sobre todo que la mente no vaya siempre al 100% o sea de ir por la calle y que no esté este no sé qué y este tal y mira esta persona con lo que está comiendo no o sea la cabeza hay que ponerla a funcionar cuando tienes cosas que están funcionando y si no es aprender a disfrutar de ese momento presente que aprendes a disfrutarlo y está ahí y eso es lo único que tienes yo creo que ahora estoy yendo mucho hacia esa parte y hay muchos libros yo creo que no se podría comentar en un particular pero hay uno que se llama Los Cuatro Mandamientos y este es bastante bueno me suena vale ya lo buscaré y lo pondré en la en la en la descripción creo que me lo compré pero no me lo leí es de un mexicano es de un mexicano o algo así no no puede ser no Los Cuatro Acuerdos ah Los Cuatro Acuerdos ah pues ya lo pones en la descripción Los Cuatro Acuerdos es un gran libro que guay que más te iba a decir te iba a decir algo se me ha ido pero bueno no sería súper importante o súper elaborado y la última pregunta que te iba a hacer es una pregunta así un poco general que es si tú pudieses enviar un es un poco metafórica si pudieses enviar un whatsapp a todo el mundo y todo el mundo lo leyese no te hiciesen ghosting ¿qué pondrías en el en el whatsapp? no sé algo que que a ti no sé una lección o simplemente algo que quieras comunicar no sé es una pregunta complicada es compleja yo creo que yo pondría que queremos todos hacer una pequeña pausa tenemos que parar y reflexionar reflexionar quiénes somos porque muchas veces pensamos que somos los que nos dicen desde fuera pero eso es lo que nos han dicho toda la vida y yo creo que hay que parar saber dónde disfrutamos y eso se hace como decíamos antes por la noche de repente se pasa delante de un polio y dices a ver esto que he hecho me ha llenado no me ha llenado cómo me he sentido y yo creo que esa parte es fundamental porque si no nos acabamos perdiendo yo creo que empezamos a caminar y por mucho que apliquemos reglas del libro de este o de cualquier otro lo único que vamos a hacer es acelerarnos para llegar a un sitio donde de repente no nos vamos a encontrar yo creo que tenemos que marcar mejor esas misiones y parece como muy metafórica pero es metafórico pero no lo es tanto yo creo que para poder porque cuando sabes dónde está la meta rápidamente cuando viene un problema es mucho más fácil saber hacia dónde tienes que manibrar pero tienes que tener la meta clara y es algo que desde pequeños nos meten con toda la buena y desde el mundo no digo que no unos objetivos y luego hay unas herramientas para llegar a esos objetivos pero claro cuando el término de las cosas se tuercen nosotros tiramos hacia lo que nos hace y hay que parar yo creo que para así mucho más de lo que lo hacemos que importante que súper consejo y bueno reflexión porque es algo que yo misma estoy intentando y me cuesta antes de dormir reflexionar y me gusta que me lo hayas dicho porque es como que me va muy bien a nivel de de momento en mi vida que hayas dicho esto así que genial algo más algo más antes del libro que quizá no hayamos tocado o yo creo que hemos hablado bastante de todo pero algo así específico que digas ostras esto no no yo un poco saltar que a veces nos hemos puesto muy espirituales en su última parte que de nuevo creo que es fundamental y por eso empiezo el libro así pero yo creo que la parte buena que tiene este libro en el que he puesto tanto gareño es intentar dar esa competititud porque muchas veces queremos perseguir cosas muy concretas el ser más líder tener más dinero y realmente no funciona o sea hay que crear unos pilares fundamentales y no es tan complicado o sea yo cuando cuando de repente me ponía no a revisar cosas en espiritualidad yo creo que hay muchas vertientes y es este despertar lo que buscar y luego me todos en muchos yo cuento uno que es el de los estoicos pero no en la parte de intuición en la parte de entrenamiento cuando realmente te pones a ver esos estudios clínicos que es lo único que te demuestra la causalidad de las cosas y toda esa bibliografía casi todo el mundo coincide y a mí por la razón que ardía por dentro es porque esto no llega o porque la manera en la que llegas quizá no está adaptada al público general y yo creo que eso es lo que intenta trasplasmar en este libro el poner todos esos métodos pero ordenados siguiendo una estructura en la que primero entiendes el porqué pero a la vez te da una parte práctica de ahí está una lista de la compra para ir al supermercado y saber qué tienes que comprar si estás en fase de definición o en fase de ganar músculo tienes una hoja de ruta en el librargo de dónde estás eres un jefe productivo o simplemente eres un gerente o eres un líder de líderes y de qué no te puedes olvidar en la parte de finanzas yo creo que también a mí me decía un amigo que había leído el libro es que la parte una de tu libro es que de repente he descubierto cosas donde quiero profundizar más obviamente son 300 páginas y no me da tiempo a llegar a cubrir todos los campos que quisiera pero hay partes donde de repente sientes ese impulso a decir ostras pues aquí Santi me ha descubierto un tema por ejemplo el sueño que pasamos casi un tercio del tiempo durmiendo pero nadie se ha parado a pensar oye cómo puedo de repente no dormir más no dormir con más calidad y al final pues hay cosas que son trucos que son sencillos hay otras cosas que es más entenderlas que intentar adaptarlas y creo que eso es lo que he intentado conseguir Dios quiera que pues lo esté hecho pues bien y bueno pues ahí está para todo el mundo a la izquierda eso es un poco lo que pienso no sé tú Irene que has leído el libro bueno mi sensación ha sido esa yo sí que pues eso había áreas del libro temas del libro que yo ya más o menos conocía el estoicismo etcétera pero otras que quizá no entonces incluso las que conocía primero me ha gustado mucho porque es como lo explicas tan bien y tan simple y sencillo a nivel de entender que es como es un buen libro para simplemente hacer como recordar recordar pues lo que es entendido y todo esto y después las partes más nuevas que yo que quizá no conocía tanto por ejemplo el tema de liderazgo no he estado tan metida el tema de cuidar tu mente sea a nivel de cosas sobre la meditación pero bueno siempre hay es más superficial me gusta porque porque es eso puedes entrar digamos sin mucha resistencia a ese nuevo tema y después puedes ahondar si si te gusta es como un buen portal digamos al desarrollo personal yo es un poco lo que diría de tu libro es el portal al desarrollo personal tú a partir de ahí ya pues que bien me alegra muchísimo que piense así porque esa es la mi intención y bueno pues a ver qué tal porque de momento todo va para hacer mi primer libro está yendo genial la verdad que no no podía esperar las ventas y en fin todo la acogida que estoy teniendo por los medios así que estoy muy contento la verdad de poder dar esto al mundo yo creo que que va a ayudar a mucha gente yo lo lo pondré en la descripción para que la gente pues pueda comprarlo bueno yo también decir que la gente lo puede comprar allá donde compre libros ¿no? Amazon o donde sea por supuesto todos los sitios y después ya linkearé si quieres linkearé no que ya me echaron bronca porque decía linkearé pondré el link en la descripción me puedes pasar tú un link si quieres uno tuyo el que tú quieras genial y así lo ponemos ahí y nada pues Santi muchas gracias por tu tiempo hemos estado un poquito más de lo esperado pero bueno yo creo que que ha sido yo estoy encantado pues sí la verdad es que hemos estado ahí hablando bastante y nada también te pediré una foto ¿vale? por correo para que yo la pueda poner en Youtube genial perfecto bueno Santi muchísimas gracias estado encantado espero que esto le sirva a mucha gente seguro que sí seguro que sí no me cabe la menor duda y nada pues aquí estoy para lo que necesites muy bien Santi igualmente y nada yo te iré siguiendo a ver que si publicas más cosas porque ahora ya tienes que seguir escribiendo ya tengo que seguir a ver que de estos capítulos perfecto muchísimas gracias vale Santi cuídate mucho hasta luego adiós un saludo un saludo Gracias.